Muy buenas perlas y bienvenidos a este canal de YouTube en el que os traemos todo lo mejor para vuestros dispositivos EOS. Hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente por muchos de vosotros y que al fin os vamos a explicar cómo hacerlo. Debido a este vídeo que tenemos aquí en el que os hablamos lo que pasa al reportar a una persona en WhatsApp, mucha gente reporta y bloquea y al hacer eso no sabe que ese chat se elimina. Pues bien, hoy vamos a explicar cómo recuperar ese chat que has eliminado accidentalmente. Es muy importante ver el vídeo hasta el final porque al final vamos a explicar una cosa y durante el vídeo también, que es muy muy importante para que esto suceda porque no siempre puedes recuperar ese chat que hemos eliminado accidentalmente. Así es que os recomendamos verlo hasta el final. Venga, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer para demostrar que se pueden recuperar esas conversaciones perdidas es hacer una copia de seguridad. Esto evidentemente lo hará vuestro WhatsApp si lo tenéis automáticamente configurado para ello. Yo lo voy a hacer para demostrar que sí que se pueden recuperar estas conversaciones. Vamos a ir a chats, a copia de seguridad y vamos a realizar una copia ahora mismo. Vamos a dejarla pasar. Ya está. Como podéis ver, aquí arriba pone que la última copia ha sido hoy a las 11 y 31. También tenéis que incluir los vídeos en caso de que yo los tengo desactivados. Pero vosotros si queréis que también se incluyen esas copias en los vídeos, la activáis en la siguiente copia y se hará de esa manera con los vídeos incluidos. Una vez hacemos la copia de seguridad, vamos a hacer los pasos para eliminar esa conversación tal y como os pasa a muchos de vosotros. Los que bloqueáis y reportáis y luego desaparece esa conversación sin saberlo vosotros. Aunque ya lo explicamos en el vídeo y también lo pone en la aplicación. Para ello entramos en la conversación. Como podéis ver aquí la podéis leer. Le vamos a dar al perfil. Vamos a bajar a reportar contacto. Y como podéis ver, aquí pone, si lo reportas y bloqueas, también se eliminará tu chat con este contacto. Entonces ya sabéis que si bloqueáis y reportáis se va a borrar el chat en vuestro iPhone, no en el iPhone de la otra persona o en el móvil de la otra persona. Vamos a hacerlo. Una vez que hacemos esto, si envía reporte, esperemos que no se me desbloqueen la cuenta, por favor. Y desaparece la conversación. ¿Qué pasa cuando desaparece una conversación accidentalmente que no queríais que desapareciera? Pues evidentemente os quedáis anodadados. Os quedáis flaseados. Entonces, para recuperarla, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Vamos a desinstalar WhatsApp. Vamos a eliminar la app. Se elimina la aplicación. Se elimina todo. ¿Vale? Y una vez que la hemos eliminado, volvemos a instalarla. Vamos a apretar, buscamos WhatsApp. Vaya. Bueno, estamos buenos. WhatsApp. ¿Vale? Le damos a instalar. Y una vez que se instale, le vamos a dar a abrir. Aquí nos pondrá el tema de aceptar y continuar. Le pondremos nuestro número de teléfono. Vamos a permitir las notificaciones. Evidentemente ponemos nuestro número de teléfono. Le damos al OK. Y ahora nos dice que si queremos restaurar una copia de seguridad que tenemos hecha de hoy a las 11.31. Le damos que sí. Restaurar. Y se restaurará. Y veréis cómo aparece de nuevo esa conversación que accidentalmente hemos borrado sin querer. 21.000 mensajes tengo que haber válido. Le damos a la siguiente. Vale, aquí está mi... Sí, le doy a G. Luego lo pongo bien. OK. Quiero acelerar tus contactos. Permitir. Se está restaurando todos los archivos. Y como podéis ver, si accedemos ya a esta conversación, nos aparece tal y como la habíamos dejado. ¿Veis qué fácil? Hemos hecho magia. Pero ya sabéis que todo está supeditado a la copia de seguridad. ¿Y cuándo se hizo esta copia de seguridad? Si la copia es muy reciente, como la mía, sí que podría recuperar esta conversación. Pero si la copia es posterior al reporte, posterior a la eliminación de ese chat, o muy anterior, de días anteriores, evidentemente, posiblemente no podría recuperar esa conversación. Pero bueno, podéis intentarlo para saber si realmente os podéis hacer con ella. De esta manera, se lo explicamos a continuación. ¿Qué os ha parecido? Súper sencillo. Pero no siempre se puede recuperar ese chat que hemos eliminado de manera accidental. Evidentemente, si la copia de seguridad se hizo después de eliminar ese chat, no voy a poder recuperarlo nunca. Y también, si esa copia de seguridad es muy anterior a la conversación que querías haber guardado antes de borrar el chat sin querer, tampoco aparecerá ese chat. Pero es la única manera que tenemos para recuperar o intentar recuperar esa conversación perdida. Ya sabéis que en este canal tenemos un montón de tutoriales de WhatsApp, aquí los tenéis todos, con los que podéis sacar el máximo partido a esta aplicación tan utilizada por todos nosotros y que es la aplicación de mensajería más usada del mundo. Así es que ya sabéis, os animamos a verlos todos para convertiros en unos PRO. Pues nada más, esperamos que os haya gustado el vídeo. Le des a like o suscribiros a este canal si no estáis suscritos. Y ya sabéis, en breve más y mejor, en este canal de YouTube que está pensado y hecho solo para ti. ¡Ciao! ¡Gracias!